Este jueves en Música Press. ¿Está dispuesta a abandonar un trabajo de oficina para dedicarte al mundo de la música? ¡Wow! Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Mira, te confieso que no la había pensado, pero sí estoy como muy abierta a las posibilidades, a ver qué puede pasar. La quinta edición de Berklee en Santo Domingo fue clausurada el pasado sábado, habiendo enriquecido los acontecimientos musicales de los 209 jóvenes que participaron en el programa, de los cuales 23 disfrutarán de becas para realizar estudios superiores en esta prestigiosa universidad. Milian Reyes presenta cada semana los sonidos y colores de la música latina. Música Press, este jueves a las 10 de la noche, por TVKisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior. Música Press, este jueves a las 10 de la noche, por TVKisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior.